los moradores del floreciente recinto el carmen de la parroquia piedras jurisdicción del cantón piñas inauguraron la noche del viernes 31 de mayo el parque recreacional construido por el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález en coordinación con el gobierno parroquial presidido por richard tapia león reconocido líder comunal identificado plenamente con los cambios y luchador permanente por la solución de las necesidades de su pueblo al acto concurrieron aparte de la población beneficiada los concejales la reina de piñas carina pardo sánchez las candidatas a reina de piedras y varios dirigentes comunales en la inauguración intervino inicialmente el presidente del gobierno parroquial quien demostrando sencillez agradeció públicamente al alcalde por el apoyo que viene recibiendo de la presente administración municipal para entregar obras tanto a la parroquia piedras así como a las distintas comunidades del cantón lo que merece el reconocimiento de todos la joven dirigente comunal y presidenta del carmen yanela camacho en una aplaudida intervención con claridad en sus expresiones entre otras cosas agradeció al alcalde a las autoridades municipales parroquiales y a todos quienes de alguna manera entregan obras a la parroquia piedras y a sus recintos el alcalde intervino para ratificar su fe en los hombres y las mujeres del campo y la ciudad manifestando que la presente administración municipal con su equipo de concejales está llegando a todos los rincones del cantón piñas con trabajos en la medida de las posibilidades pero siempre dispuestos a responder con gratitud la confianza depositada en las urnas y al mandato popular que constituye un compromiso permanente de atender con obras tal como se lo viene haciendo hasta estos momentos gracias al apoyo del gobierno nacional y otras entidades del estado el discurso fue ruidosamente aplaudido en varias oportunidades la comunidad del carmen por intermedio de la presidenta del sitio le entregó al alcalde una conceptuosa placa de gratitud reiterando el reconocimiento a la obra realizada como en ningún otro tiempo a favor de los sectores rurales igual gesto tuvieron con el presidente del gobierno parroquial todo en un ambiente de solemnidad y también de alegría de los pobladores que luego compartieron un show artístico bailable que duró hasta pasada la medianoche junto al alcalde la mesa directiva la compartieron la vice alcaldesa ingeniera teresa feijó jaramillo los concejales víctor cabrera nelio león franklin íñiguez y franco zambrano añasco el presidente del gobierno parroquial la reina de piñas la virreina de las parroquias verónica cruz un delegado del cuerpo de bomberos y de la policía nacional y las simpáticas candidatas a reina de piedras señoritas estefanía gómez román yanine fajardo lapo jennifer ojeda álvarez y gisela quevedo abarca